José Domingo, lo vamos a intentar, estamos estirando, estamos estirando que también es importante. Al principio hay que calentar un poquito para no cogernos frío y es un poquito intenso, así que... Lo conseguiré. Lo conseguirá, yo creo. José Domingo, lo conseguiré, dime tú. Venga, pues me vas a explicar que me vas a retar esta tarde. Nos venimos por aquí. Como veis, están haciendo body jump. Vas a coger tú, el micro lo vas tú contando. Me voy a subir, ¿no? Súbete, súbete. Y bueno, tienes que seguir la clase. Así que, ya sabes, el profe está ahí. Lleva un poquito como aeróbic, pero en la colchoneta. Venga, te veo bien. Un poquito más, solamente. Lleva poco. 30 segunditos tienes que hacer. Es difícil, ¿eh? Coordinar, ¿eh? Bueno, ahora sí. Te queda poquito, ¿eh? Ahí está moviendo a Lundes. Lo mejor de todo son las caras que pone. Listo. Bueno, y va muy bien equipada también, ¿eh? Hola, bien. Y estas son clases que hacéis aquí regularmente, ¿no? Bueno, aquí en el gimnasio López Heliópolis, mi compañero David da este tipo de clases, hace otro tipo de entrenamiento funcional. Y aparte yo llevo otro tipo de entrenamiento online, que es diferente a este y es más centrado en el entrenamiento de esfuerzo. Santiago, poco, pero estoy sudando, ¿eh? Es que también es un entrenamiento que hay que cogerlo así, de buenas a primeras, pues. Es muy intenso y aparte que conlleva un tiempo el ir cogiendo el ritmo y la forma de la clase. O sea, el principiante nunca sabe hacer el entrenamiento de inicio, sino que tiene que poco a poco en cada clase. Porque, Santiago, a mí me llama mucho la atención tu experiencia. Dime, José Domingo, dime. ¿Qué ha significado para él, para Santiago, ser portada de la revista Men's Hell? Que eso es muy importante, ¿eh? Eso, eso. ¿Qué ha significado para ti ser portada de esta revista tan conocida? La verdad es que nunca me lo hubiese esperado. Cuando empecé esto era prácticamente un hobby. Gracias a mi mujer, que está por aquí, me metí más de lleno en ello, empecé a estudiar. Y todo empezó como eso, como entrenando en casa. Empezó a ir bien, sobre todo en la pandemia, que el entrenamiento en casa se puso más de moda. Y al final, pues, que me llamaran de una revista como Men's Hell fue algo que no me lo podía creer. Además, Santiago, ¿qué fue para ti el ver que tus vídeos poco a poco en Instagram, que sobre todo era donde subían los vídeos, iban subiendo las reproducciones cada vez más? Tú decías, madre mía, que esto no es lo que yo pensaba. Una pasada. Pasé de no poder, de me daba vergüenza enseñar hasta mi cara. Al principio solamente subía infografías y cosas en las que no saliera mi cara. Eran consejos, tips. Y él fue ya iniciándome a subir vídeos. Y al final se hicieron virales y se ha convertido en lo que hoy en día, que no me lo hubiese imaginado en la vida. Entonces, tú entrenas de manera virtual. Pero además, ¿estos entrenamientos cómo son? Explícaselo tú a todos los extremeños, que seguro que hay gente que dice, uy, pues, a lo menos puedo contactar con Santiago. Tengo una aplicación. Cualquiera que quiera entrenar o que, aunque no tenga experiencia, puede hacerlo a través de un formulario inicial en la aplicación. Me pone si son principiantes o si son más avanzados. Y yo les pongo tanto la alimentación como el entrenamiento adaptado a ellos para poderlo hacer tanto en casa como en el gimnasio, lo que quieran. Muy bien para los que no tienen poca experiencia, sobre todo. Pues ya sabes, y este veño, Santiago... Sánchez. Santiago Sánchez, entrenador personal, que os puede cambiar la vida por completo. Y yo voy a seguir, ¿no? Eso sigue, sigue, sigue. Ahí acaba el directo haciendo ejercicios. Y señor, mira, qué bien se le da a Lourdes. Mira, qué coordinación... Bueno, bueno, bueno. Qué coordinación tiene nuestra compañera Lourdes.